1 Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasa bien? Bueno, muchachos Primero vamos a tener una pequeña conversación Como saben, ya el disco está terminado, mezclado, masterizado Hemos trabajado mucho, hemos trabajado bien Con mucho amor, con mucho cariño Que creo que es lo importante y la base de todo esto Pero aún queda mucho trabajo por delante Hay que seguir en la misma línea Ya hemos empezado los ensayos con los micrófonos Y nada, hay que seguir en la misma línea, lo estamos haciendo genial Y estoy muy orgulloso de ustedes, de todos los que están logrando Y nada, ¡vamos a ello! Me gusta ser el dueño de tus pensamientos La imagen de tu habitación y tu cuaderno Pero lo que más me gusta Es tu forma de mirarme Con tus ojos tan brigantes has llegado a hipnotizarme Y no dejo de pensarte Solo quiero enamorarte Así que me vuelvo al ojo a cada instante Tú eres la luz de mi cielo Yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena Y además nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo Tú eres la luz de mi cielo Yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena Y además nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Oye mami Vente conmigo Yo seré tu abrigo en los días que sientas frío Prosigo, te digo Llegarás a tu destino Solo yo haré que lo sepas Junto a ti seré testigo Decídete Vamos, ven, abrázame Donor seate Esto que esperándote Alabándote Dando poco a poco Despacio Como tú siempre que besa la princesa en su palacio Esa carita angelical Para mí no hay nadie más Tú eres la luz de mi cielo Yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena Y además nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo Yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena Y además nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Todo somos y yo soy como Todo es un rato Toma 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 Agua esto Vamos chicos que ya sellamos Ya fueron un ratito Ahora toca ir a estudiar para casa Vamos Vamos Venga Adiós.